No me revivan, vengo al tiro Aló tía, ¿qué pasa? La va a matar, Rivera ¿Tú golpeaste? No tía, se tuvo que ver que iba algo al lado ¿Al lado? Sí, al lado, al lado, porque tú te metas las cosas para acá ¿Cómo que golpear? No, pero tuve que haber sido al lado Ya tía, chao No sabe nada, niña, está en buen gole Pero ¿Para que guarde eso? Sí, lo guarde, bueno